¡Mal, mal, 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 mal! Señoras y señores, aquí está. El más grandioso de los completos, nadie como él. Simplemente, natural. De los estudios más famosos de Hollywood. En esa actuación que casi le otorga un Oscar. En la película de Nacho Libre. El máximo de los villanos en el cine y en los cuadriláteros está aquí. 16 veces campeón completo. Una historia genial. Y está hecho de un material de maldad. Con ustedes, Silvio Seguir. Y ahora presentamos a un doble campeón. Previo a su viaje al Japón el año pasado. Estuvo en Tijuana haciendo una escala. En un torneo espectacular. Lleno de nueva sangre y juventud. Donde ganó el campeonato Crash. Que cuelga de su lado derecho. Y en el centro. Donde debe traer el campeón. Su emblema. Es el primer y más grande campeón fusión. Los niños lo quieren saludar. Los niños quieren ser como él. Triunfadores. Grandes atletas. Y artista del cuadrilátero. El hijo del fuego. Aquí está Fénix. Aquí está Fénix. Ha vuelto con sede de venganza. Y está listo para cualquier desafío. Tan importante como este. Aquí tienen ustedes. Es el zorro. El zorro. Bienvenidos al mundo de lo extraordinario. El mundo de lo eterno. El Olímpico tiene un lugar especial para este super atleta. Señoras y señores. Al igual que el grandioso Aquiles. El increíble Héctor. El maravilloso y sensacional Héctor. Llega este luchador. Ricky Banderas. La crema de la crema de la crema de la crema de la crema. El Mesías. Y ahora mucha atención, amigos. Porque vamos a llevar a cabo la primera eliminatoria rumbo a Rey de Reyes. No hay equipos. Todos contra todos. Solo habrá un sembrado que pasará a la final. Por ello los invitamos a que se quede enfrente a su televisor. Lucho. Rumbo a Rey de Reyes. Solo un ganador. Aquí iniciamos desde Guerrero Negro. Andrés Maroñas. Échale bonito. Bueno, pues mis íbamos a ver con esta presentación. Nos vamos a esta eliminatoria. Rey de Reyes. Solamente uno a la gran final. Mucha atención a todos nuestros amigos de Guerrero Negro. Esto va a estar sensacional. Dombres de la experiencia. Mesías, Zorro y Silver King. Mucho cuidado. El de menos. ProSampia es sin duda Fener. Que tiene unas cartas difíciles. Pero muy difíciles encima. Aquí viene Silver King contra el Mesías. Equivocación. Y esto lo tiene que aprovechar el Mesías. A esta velocidad trabaja Mesías. Mesías, Mesías, Mesías. El zorro. Otro hierro del zorro. A estas alturas de la batalla. Señoras, señores. Estas eliminatorias me dan una sensación. Aquí es donde se vive. Donde se siente la lucha libre. Esto. Este es el alma mater de la lucha libre. En tanto, señoras y señores. Reciban un cariñoso saludo. De parte de Liosha. Terán, el matatán del audio. Y Epo Tuls. Vaya backcracker. Así actúa Liosha. Sobre el ruido. Limpia el audio. Para que usted escuche en 3D. Y en Super HD. Vámonos. Ahora. Vean al zorro. Multiplicarse de un extremo a otro. No hay manera de aliarse con nadie. Solo hay un sembrado que llegará a la final. Este es el primer grupo del Rey de Reyes. Ahora viene el matatán. Power, 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 bomb. Y el Hijo del Fuego. La destaca. Se impulsa. Llega al otro lado. Repetición de la supercámaras. Fija a power. Power, 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 bomb. Le va a la llena. Efectivamente, mi querido Tato Zúñiga. Ve nada más. Aquí la fiereza. Del Mesías, 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 Mesías. Con qué coraje. Con qué determinación. Sabe usar perfectamente las manos. Los pies. Los codos. Todo, todo su cuerpo lo lleva íntegro a la lucha libre. Viene el conteo por parte del Hijo del Tirante. Solamente dos segundos. No pasa nada. Silver King se enfrenta al zorro. Nada para nadie. Aquí no hay amigos. No hay equipo. No hay nada. Aquí simplemente hay un lugar. Y solamente Tato Zúñiga. Solamente cabe uno. Solamente hay lugar para uno. Se tiene que enfrentar. No importa que hayan viajado en el mismo y exclusivo avión. Fenix reta al mayor de los completos. Me gusta su forma de pensar. Aunque habría que tomar en cuenta la gran experiencia de Silver King. Como la gran experiencia que luce siempre el rey de la edición. Con el mago Javi Ponce. Ahora viene con ese cubazo. Responde Fenix. Y una vez más. No se achica. Va hacia adelante. Y lo amenaza todavía Fenix. Espanta de valiente. Recibe patada. Y otra tijera. Ah, qué patadas. Qué patadas. Sensacionales al rostro de Fenix. ¿Por qué Javi Ponce es el mago? ¿Es muy flojo? Es el mago de la edición. El otro mago es descartable en Guerrero Negro. Hablando de grandes figuras. Vean a Fenix recorrer toda la luna de un extremo a otro. Pero le castiga a Silver King. Bajo la producción de Beto Guerra Guerrita. La supervisión técnica de Moy Hernández. Y la dirección de Cabalás. El tigre de la producción. El mismo y el mismo. Y Hernández. Vean qué vuelo perfecto para Estrellarro en suplex. Muy bien, Silver King. Extraordinario luchador. Está reclamando que debería contar más rápido el tirante. El que se preocupe por luchar. Qué forma de trabajar. De irrumpir en el momento justo de este Silver King. Es un fuera de serie. Es cierto. Hay que decirlo. Él está perfilado para ir a la segunda ronda en Rey de Reyes. Eso sí que queda muy tarde. Está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo ahí con el hijo del tirante. Se está desgastando. Esto lo tiene que pensar ahora bien Fenix. Fenix que sabe recuperar terreno. Sabe regresar. Ya lo vimos triunfar en Japón. Con qué facilidad tiene la tercera cuerda. Ahí viene Fenix. 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 Gracias a sí, así que si a usted le sueltan una de esas domingueras, es de Andrés Maronias. Por el mismísimo Beto Guerra, nada más lo que marque la aguja dándole el crédito. Por supuesto la gente que trabaja, aunque usted no la vea, está aquí con todo su talento. El hijo del tirante dice vamos, esta lucha tiene que terminar. Ve sobre el Mesías o que el Mesías sobre ti. Solo hay lugar para uno que llegará a la final del Rey de Reyes. Se va de largo, el profeta de la lucha, el zorro. Le responde Ricky Banderas, Mesías se lo lleva para estrellar la manera de suplex. Y ahora lo tiene para juntar, uno, dos, el matatán está vivo. Sigue adelante, solo dos, solo dos de Maronias. El zorro no pudo en esta ocasión, tuvo con toda la fuerza, la pasión, el pie va y el zorro no pudo, no pudo ver el público. El público está metido en la lucha. Y ustedes ven la cartelera triple A, acudan por favor, acudan. Porque se van a perder del máximo espectáculo que hay en México, que se llama lucha libre triple A. No hay otro tan grande como este de la lucha libre triple A. Este es el carisma del Mesías, una tremenda patada por parte del zorro. Algo le masculla, algo le dice ahí cara a cara a Mesías. Y le dice cuidado, ándate con cuidado, qué rimpazo. Se lo llevan una pasada, qué suplex de Mesías, Mesías, Mesías. Lo tenía, lo tenía. Ahí lo tenía, Mesías no lo pueden creer. Qué movimiento, la forma de roparlo, de llevarlo y de dejarlo ahí en la lona. Tato, suñigacho, está sensacional. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Ricky Banderas, el Mesías. Pidiendo el apoyo del respetable, se lo entregan. Esta es la forma en que él se comunica con su público, Mesías, Mesías, Mesías. La gente quiere verte ganar. Vamos a ver si lo puede lograr, lo puede convertir. Si ganara, si ganara se sembraría la final. Y parece que va a firmar, va a firmar de Maruñé. Ahora lo tiene el zorro y lo va a clavar sobre la lona. No, mira, no es así, no es así. El zorro, el zorro, el zorro domina. Finalmente esto merece repetición, claro que sí. El Power Bomb, sensacional del zorro. Le cambia todo en el aire. Ese es el luchador que improvisa. Es el luchador que crece en el momento que lo tiene que hacer. Otro Power Bomb, la azota. Zorro, 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 ¿estás ahí? Dos, nada más. Solo dos, nada más. No lo puede creer tampoco. Solamente dos. No hay forma de llevar al tercero y lo sabe. El hijo de fiel, es... ¿Sabes qué? No, no, no. No tiene nombre. Es un huelemón. Se llama Fernando Lando. Es un huelemón, se mete en todo. ¿Mando? No, tú no. Él. Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Él es la justicia máxima, autoridad. Nada más lo que marca la aguja. Bueno, pues sigue. Sigue esta eliminatoria. Está calientita, calientita. La gran oportunidad para el de Guadalajara, para el zorro, el de Puerto Rico. Le está costando trabajo este hueso. Esto suda esta aduana de pasar. Qué difícil. Vean nada más. Todo el público guarda silencio. Es un público que reconoce la calidad de estos dos hombres. Ahí aparece Mesías para conectarle la patada. En pleno rostro, va hacia atrás el zorro. Reculando perfectamente y dándole espacio a que aparezca. A que aparezca Mesías, Mesías, Mesías en el aire. Ya no pudo componer falle a chorro. Y perfecto. Perfecto. Ah, perfecto. Duelo de rodillas con la bravo. Y ahora lo tiene para espalda afuera. Vamos a cortar. Uno. Dos. Que no se levante la gente. Solo dos. Solo dos. Cállate, maron. Te estoy diciendo que solo dos. Ya, ya, Tirantes. A mí no me digas. A mí no me digas. Te pones a meter conmigo, hijos de Tirantes. Y vas a tener consecuencias. Eso sí. Te lo digo. No me alegres. No me alegres a mí. Hijo de Tirantes. Esta es la última vez que me alegas. Contacto muy rápido. Nada, nada. Solamente dos. Solamente dos. Vamos a ver. Son dos superestrellas. Los dos quieren pasar a la final del Rey de Reyes. Esta es la reaparición en televisión del Profeta de la Lucha Libre. Y quién sabe cuántas sorpresas más nos esperan en el 2014. Pero de que serán mega sorpresas, lo serán. No se pueden perder. Semana, semana. Lucha Libre. Triple A a través de Gala TV. Y se lo va a llevar a la dos esquinas. Cuidado, cuidado. Claro. El Mesías. Se va a ver algo. ¡Oh, qué golpe tan tremendo! Se lleva en la cabeza. El hijo de Tirantes. Que no vale. Está mal. En pésimas condiciones. Le apagaron el cerebro al Tirante. Por todas las que van. No. Ya dije, le apagaron. Ah, ahora ya trae el bar. Ahora trae el anzuelo. Trae el anzuelo. Es. La agarró. No, tampoco. Palitrón. ¡Oh, claro que no! Es la famosísima espada del suelo. Se lo lleva en el Face Buster. Y ahora lo tiene. Lo tiene Mesías. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Super Cámara. La Super Cámara de Javi Ponce Edition. El Face Buster está en pleno. Lo pudimos observar. Y ahora viene Mesías desde lo alto. Así es mi nueva Fénix. Va con todo. Y te lo dedica a ti, maravilla. Venga, 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 Torejo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se va! ¡Se lastima! ¡Se lastima! ¡Ven nada más! ¡Aquí Mesías! ¡Ven que caiga! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! Totalmente está lastimado el Mesías. Señoras, señores. Atención. Que vengan los servicios médicos. Está muy lastimado. La ropa. La ropa. Se va a vivar. Se va a vivar el zorro. El zorro tiene la gran oportunidad, señores, señores. Se va a vivar. ¡Zorro, zorro! ¡Zorro! ¡Zorro a una! ¡Uno! ¡Zorro a dos! ¡Zorro a tres! ¡Sí, tres! Señoras y señores. El primer sembrado a Rey de Reyes. Está aquí. El Guerrero Negro. Lo consigue en su reaparición. En la televisión. El Mesías eliminado. ¡Qué se va a estimar! ¡Cállate, maraña! ¿Por eso estás buscándole? Ya dije. Estás buscando un pretexto. La victoria de los muros. ¡Mangas al chamaco! ¡Mangas al chamaco! ¡Mangas al chamaco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz regreso con éxito! ¡Zorro puede regresar a Guadalajara hoy mismo! Si así lo quiere. Porque es el primer finalista en el Rey de Reyes. Quedó lastimado. Muy lastimado el Mesías. Por eso perdió. No le ganó. Que quede claro.